Es que hay que entender, ¿no? Los partidos nunca son iguales. El primer partido que jugamos con ellos, cuando jugamos en la Copa Chírculo, no estaba todavía la levantadora, estaba la chiquita Chacón, y todavía pues a ella le falta bastante, ¿no? Entonces jugamos con un equipo disminuido y ese campeonato perdimos todos. Luego cuando jugamos después de fiestas, el equipo había estado tres semanas sin entrenar, entonces eso también afectaba el nivel de rendimiento. Luego vino el siguiente partido donde las tres extranjeras también habían estado con COVID y no habían entrenado tampoco. O sea, hemos tenido que pasar por una serie de dificultades, de vicisitudes que se han podido ir superando y el objetivo era llegar a clasificar entre los cuatro, porque eso era lo más importante y daba tiempo a recuperar unas cuatro horas. Aparte de eso, lo de Brenda Lobatón con una operación a los meniscos, Diana de la Peña con un desgarro abdominal, la chica Marina Scherer con un espasmo lumbar. O sea, hemos tenido una serie de dificultades y las seguimos teniendo, pero ahí estamos, bregando, bregando, y que el departamento médico o la fisioterapia que hacen las chicas nos está ayudando. Brenda Lobatón tuvo un choque, bueno, un accidente auto el día sábado, y entonces eso le molestó un poco la rodilla que ella tiene operada. Entonces a ella le hemos parado, no ha entrenado ayer, no ha entrenado hoy día, está con un tratamiento especial, entonces se le está reduciendo la carga para que pueda llegar en buenas condiciones. En el caso de Igual, Chabela tiene una lesión en la región plantar del pie derecho, entonces también le estamos bajando la carga para que las chicas puedan llegar. Daniel Uribe, su lesión crónica que tiene en el hombro, además de la rodilla. Esmeralda Sánchez, que tuvo un problema podológico, que tenía un muñero que se le había incrustado. Y así como ella, todas tienen sus pequeños problemas, pero también el deportista tiene que entender, un deportista de alto nivel tiene que entender que de todas maneras algo te tiene que doler. Nosotros antes del partido nos juntamos en alianza, almorzamos, hemos venido, vamos todos en las movilidades y todo, y ella llegó con la justa, con la hora, porque el taxi donde ella había venido con Diana de la Peña chocó. Entonces eso fue el mismo día antes del partido. Entonces lo peor de todo fue que ella no me lo dijo. Entonces yo no sabía en absoluto que ella había tenido ese golpe. Entonces yo como siempre, chicas como están, bien, bien, todas dijeron bien, vamos a esto, a calentar. Yo no voy a ser adivino de que ella había pasado por eso. Ella falló tres pelotas y la cuarta fue donde yo le llamé la atención y me dijo que me le dolió la rodilla. Me dijo el médico, y le digo, ¿por qué no me lo han dicho antes? ¿Por qué? Yo no sabía. Entonces ese es un problema que a ella, la jugadora quiere jugar, pero hermano. Yo también he sido muchacho, también he sido atleta, entonces le duele, pero no, tú quieres jugar, quieres jugar. Entonces, por eso no dijo nada, pero ella lo que debió haber hecho es comunicarme, cosa que yo veía de hacerla jugar menos o de descansarla un poco en las zonas posteriores. Esas son niñerías, son cositas que no tienen por qué afectar al equipo. Al final de cuentas, el equipo está sólido, las chicas saben y al final ella tiene que tender los niveles de autoridad. Y creo que lo tiene claro, así que no, no es un problema. Y veíamos, por ejemplo, que el plazo de Magui y Laura era imposible porque termina a fines de abril, el caso de Aisha también se complica por los estudios, pero el de llamar así era posible. Entonces, comenzamos a ver más o menos qué posibilidades había, de cuándo podía llegar. Llegó el día domingo, ya se había conversado telefónicamente con ella, llegó el día domingo, se solucionaron los problemas, el día lunes ya estaba ella en la cancha, así que, bien por nosotros, es un aporte más. El equipo estaba bastante corto, tenemos jugadores muy jóvenes, entonces, esto es una ayuda, una tranquilidad para mí también. Ponga la que ponga va a estar bien, ¿no? Ahora, definitivamente, la ventaja la tiene Marina por la continuidad y por el bloqueo. Porque Marina, pues, ayudó bastante en el bloque. Pero creo que los cambios de ritmo que hace Jessica, los cambios de ritmo que le va a imponer Chamara, también van a ser muy importantes. Ahora que está Chamara, vamos a suponer que no esté Marina, es el mismo equipo del año pasado. Entonces, no veo la necesidad de tener que hacer cambios. Lógico, para mí, como te voy a repetir, la continuidad que tiene Marina con el equipo, el bloqueo que tiene, toda la defensa y todo eso, hace que Marina sea la titular y Chamara lo entiende así porque ya lo hemos conversado. ¿No? Entonces, este, vamos a seguir con el mismo equipo, lo único que vamos a tener es una variante más. Y ya no necesitamos más refuerzos. Este es el equipo de Alianza Lima y con esto esperamos llegar a la final y ganarlo. Mira, yo no me adelantaría a decir que vamos a jugar con regalos, porque al final es el primero que tenemos que ganar a Gemini, que es importante. Eso es uno. Y dos, ese equipo de Latinoaminsa, si se echa a jugar, le puede complicar la vida a cualquiera. Entonces, este, todavía no, no, no hay que cantar victoria antes de que se pueda producir esto. Ningún equipo ganó antes de entrar a la cancha, ningún equipo perdió antes de salir de ella. Así que esperemos a ver los resultados, tanto los nuestros como los de ellos. Y ahí, por ahora, hay que pensar en Gemini. Yo he pedido, y estaba hablando con el presidente de la federación, y le decía, Dejen que entren las banderas, que entren los bombos, que entren las fiestas, las cornetas, que entren, para que se arme una verdadera fiesta, porque vuelve a una fiesta familiar. Encima, el hincha de Alianza, aparte de ser muy fiel, y nos ha estado apoyando aún cuando estábamos perdiendo, en los momentos malos nos ha estado apoyando, y eso yo lo tengo muy claro y se lo agradezco muchísimo. Pero aparte de ser muy fiel, es muy correcto. Ustedes no escuchan groserías en las tribunas, como se escuchan en el fútbol, por ejemplo, y eso es muy bueno, y a veces parece que son los mismos que van al fútbol, pero cuando van al fútbol, se moderan, saben que hay mujeres, hay niños. Entonces, a mí me gusta, yo estoy muy agradecido con la hinchada, se comportan muy bien. Hubo un momento en que hubo un malentendido, porque me informaron que habían roto una banca, y no es que habían roto una banca, se había salido un tornillo de una de las bancas, y no habían sido los de la barra. Entonces, por lo demás, su comportamiento y su conducta es ejemplar. No leo reyes, y a mis chicas les pido que tampoco las lean. Lamentablemente, algunas no lo van a evitar, y en mi casa tampoco, porque mi esposa siempre está que lee, y me dice, oye, mira, que te desgraciado lo que ha dicho. Y yo digo, déjame tranquilo, yo no quiero escuchar, no quiero leer. A pesar de eso, por ejemplo, yo tengo grupos, gente como son La Lealtad Eterna, el grupo Grones Fab, gente, Alianza, que son amigos míos, y que tenemos grupos de WhatsApp, y que también me escriben, y a veces me pasan, dicen, oye, mira lo que han publicado, mira lo que han dicho, que esto... Pero yo trato de mantener mi cabeza tranquila. Hay grupos que me matan, hay grupos que me dan, pero que no conocen la realidad. Sí, es cierto que desde 1993 no hemos vuelto a campeonar, pero nadie sabe que Alianza estuvo suspendido, que nos quitaron el apoyo, que en algún momento casi se desaparece. O sea, han sido una serie de factores, y después vino la inversión de las universidades, de otras empresas, y que rompieron el mercado, y era difícil competir contra ellos. Entonces, yo tengo mi conciencia tranquila. Yo sé que a través de estos 30 años he podido sostener, sacar adelante el equipo con todas las dificultades que puedan haber habido. Así que eso es lo que a mí me tranquiliza, que mi conciencia esté bien.